Y entonces, queridos Fran Rojas y David Torrico, ¿qué os trae por aquí tan temprano con esas pintas? Eso pienso yo. Y además músicos. Ya ves. Pues nada, la verdad que es un placer estar por aquí de nuevo por Onda Madrid. A nosotros nos viene bien porque el estudio, toda esa parte del estudio, si no ponemos nada, está muy vacío. Así que solo, aunque sea de relleno, ya estamos haciendo una función, ¿no? Y hay un eco. Entonces traemos gente, la ponemos ahí porque ya el nivel absorbe el nivel. Nosotros adornamos muchísimo. Se os han cortado el micro. Vuestro próximo trabajo, entonces, de figurita del Belén. Como la canción de los mojinos. ¿Qué os trae por aquí? ¿Que vais a cantar próximamente en Madrid, por ejemplo? Sí, por ejemplo. El 19 de octubre de este mes. Eso es el viernes que viene. El viernes que viene estamos los dos en el Rincón de la Música. ¿Dónde está el Rincón de la Música? Paseo de Yesería 7. Paseo de Yesería 7. ¿Sabéis cómo se llega? Sí, a ver, está muy cerquita de Pirámides, de la Rotonda de Pirámides, siguiendo el río por ahí, enseguida ahí está. Ahí está el metro de Pirámides, Márquez de Vadillo también no pilla mal, y por esa zona más o menos. ¿Y cómo es? ¿Y en qué lugar? Pues es un sitio chiquitito, así que animamos a la gente que vaya prontito. ¿A qué hora empieza el concierto? A las 10 hay que empezar. Tú fíjate cómo es, David. A qué hora empieza el concierto, no sabe ni a qué hora. Te pregunto a Fran, Fran lleva esos asuntos. Si antes te decía lo de la impuntualidad, por algo. Ha faltado empezar diciendo, sí, tocamos allí, estoy pensando en oír. Definitivamente, sí. Así que en el sitio es chiquitito, así que animamos a la gente a que llegue un poquito antes. Sí, porque a las 10 hay que empezar. Pero vosotros habitualmente no cantáis juntos. A ver, digamos que cada uno tenemos un poco nuestro proyecto, ¿no? Y vamos actuando por separado, pero una o dos veces al año por norma. Sí, sí. Intentamos juntarnos para hacer un concierto. ¿Pero es una penitencia? ¿Es una promesa? Pues no lo sé. ¿De Semana Santa? Se ha ido dando en el tiempo y es una tradición. ¿Cuál es la base filosófica? Tradición. ¿Tradición? Claro, sí. No nos damos cuenta y enseguida estamos a los meses tocando juntos y, bueno, como luego compartimos mucho de la vida juntos, mucho tiempo, que somos muy amigos, aparte de lo musical, pues va saliendo solo, la verdad. ¿Pero vosotros cómo os conocisteis? ¿Tú le dabas clases a él de guitarra o de composición o de...? No, nos conocimos porque yo tenía una sala de conciertos... En el parque paseando... En Alcorcón. Tuve una sala de conciertos en Alcorcón. Los niños coincidieron en el kindergarten. Bueno, tuve una sala de conciertos en Alcorcón y entonces me hablaron de él. Tú tenías una sala de conciertos en Alcorcón. Sí. O sea, que es un poco músico y un poco empresario, ¿eh? Digo, para las preguntas. Lo tienes todo, ¿eh? Lo tienes todo. En momentos de crisis... Y entonces me hablaron de la victoria. Yo creo que lo del jueves le sonara, hombre. Sí, sí. Me hablaron de a Víctor Rico. Ay, pero lo tienes que escuchar y tal. Entonces le escuché. Me pareció fantástico. Y nos llamamos. Bueno, le llamé. Quedamos un día y... Y eso estamos hablando del año también para... Pues hace diez años, por ejemplo. Sí, tanto ya. Sí, diez añitos. Diez añitos a lo tonto. ¿Y es cierto que seguís juntos porque no sabes cómo despedirte de él? Sí, me pasa como me regalaron un boomerang de pequeño y me pasa lo mismo con el boomerang que con Torri. Que no soy capaz de desaceler. Yo tengo un tamagotchi y es igual. No sabes cuándo, en qué momento tirarlo. No soy capaz de deshacerme de él. Tapagotchi. Y desde ese momento, desde ese momento, pues empezamos a... Lo que yo no sabía era que cuando vino y empezó a hacer las canciones, yo lo que no sabía... O sea, estaba escuchando a una persona que me encantó lo que hacía, pero lo que no sabía era que estaba ganando un amigo de estar, de contarnos, de quedar, de estar siempre juntos, de... O sea, un amigo realmente para el día a día. ¿Quién no le iba a decir aquel día, Frank? Sí, ¿quién le iba a decir? Y sí, la verdad que cada día... Por mucho que te esfuerces, no te va a pagar lo que te den. ¿Cómo que no? Me ha dicho que sí, que después de aquí sí. No, no. Después de aquí hablamos. Te veo muy entregado. Eso me ha prometido. Al aplauso y al vítore. A tu querido amigo, digo, esto es que han quedado en algo. Entonces, ¿qué vais a hacer el viernes que viene a las 10 de la noche en el Rincón de la Música? Pues como sabemos... Yeserías. Yeserías Paseo Yeserías, número 7. Y la verdad que en esos conciertos que hacemos nunca sabemos qué vamos a hacer hasta el minuto de empezar. Que eso es un poco el concierto que hacemos él y yo juntos. Está basado en la improvisación, en no preparamos las canciones. Los dos conocemos las canciones de los dos. La verdad que es un concierto muy español. Sí, muy español. Muy en plan compadre, como se dice. En el concepto. Eso. Sobre todo pasárnoslo bien. Y ensayar, improvisación y tal. Súbete a este tema, que sí, hombre, que te lo sabes. Y viva la juerga. Aunque luego no te lo sepas y acabes las estrofas nada más, que eso es una cosa que... ¡Nadiecemos! Sí, me acabo bien. Pero bueno, sí, sí. ¡Nadie, me la estamos! Pero bueno, da igual. La premisa es pasarlo bien y la verdad que la gente que suele ir... Bueno, claro, digamos que tenemos nuestro proyecto que es así bastante serio y bueno, uno más que otro. Solo hay que veros. Pero cuando nos juntamos... Es un desquite. Hacer estos conciertos juntos para mí es un desquite, porque muchas veces tienes que actuar en sitios que es todo como muy subes, cantas, tal. Esto es un poco el decir, me quito de... La tensión, ¿no? Sí. Vamos a hacer lo que nos apetezca, lo que queramos. Y la gente que viene a escucharnos nos lo agradece mucho. Porque forma parte, porque se lo pasa bien y creo que es... Hablé con la gente, os metéis con ellas. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Fran, de hecho, siempre tiene... Yo creo... La conclusión es que... O sea, en estos conciertos siempre aparece algún personaje. La gente participa. Sí, concretamente uno, que yo... Mi teoría es que Fran lo paga. Siempre aparece un personaje de no sé dónde. El friki profundo. Sí, te lo juro. Pero en cada concierto, ¿eh? O sea... Sí, siempre va un friki. Quien vaya lo va a comprobar. Yo creo... La teoría es que Fran paga a esta persona cada vez. Y yo creo... Yo sospecho que es alguien que lo manda a las GAE, camuflado. Dina, toma. Vete para allá, disimulate, tonto. Dice, claro, esto me recuerda a esto aquí. Esto sí lo sabréis, ¿no? Se abre el telón y aparece la SGAE. Se cierra el telón. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si se cierra el telón, pues que cobran derechos por la obra. Pero que cierra el teatro. Ah, sí, claro. Era eso o se llevan el telón. Ya es lo que digo. Bueno, chicos, oye, que os gusta, bueno, vosotros sois estrellas. Estáis relacionados con el cosmos y con la astronomía en general. Sí, sobre todo con eso. Sobre todo. A ti no, pero a David se lo he notado rápidamente. Sí. Nos vamos a tirar de la estratosfera, ¿no? El día 14 con este hombre. Con Félix. El 14 creo que lo ha cambiado. El domingo se tira. El domingo, sí. El día que me he perdido. Hay un grillado que se ha metido dos Red Bull y se ha subido un globo y dice, que me tiro, que me tiro. Desde la estratosfera. ¿Ah, sí? Y el otro día no pudo llegar a tirarse porque el segundo Red Bull no había podido abrir la lata. Entonces, sí. Ah, no, pues claro. No le dio alas. O sea, que me está hablando de algo que yo no me he enterado. Y es que cuando dice el día 14, digo, pero ese concierto es el 19. No, pero nos da tiempo a ir hasta la tercera a tirarnos y llegar al rincón de la música. Es que este chico se tira al 14 y cae el 19. O sea, que está todo previsto. No te creas tú que cae. Aprovecho y cruzo el canal de la mancha. Señoras y señores, el viernes que viene, día 19. De octubre a las 10 de la noche en el Rincón de la Música, en la calle Yeserías, Fran Rojas y David Zorrico. Ahora, a esta hora, en Onda Madrid, en directo. Quise irme bien lejos para no verte ya jamás. Quise olvidarte en soledad, pero tus labios me atrapaban sin dejarme escapar. Bajo la luna rota, en tu vientre me posee. Tus caricias sonolas, navegando por mi piel. Y mi pena era tu llanto, mi alegría, tu placer. Y te necesito como la tierra, el fruto caído, como el aire que cada día yo respiro. Respiro como el reloj que marca la quietud de la noche y el compás de mis canciones lentas. Como la libertad. Y te necesito con la luz de tu mirada. Y te necesito con la luz de tu mirada. Con la luz de tu mirada. Y te necesito con la luz de tu mirada. Y te necesito con la luz de tu mirada. ¿A medias la composición o esta es de...? Es un tema mío. Esa es tuya, ¿no? Ya tiene unos añitos y... Pues la verdad que al final fue una traición que Fran se subiera a cantar en los conciertos. Tanto los míos como los de los dos. Por eso hemos querido empezar con este tema. Claro, preciosísima la canción. Preciosísima. Oye, el día 19, a mandar las que usted tiene. El día 19 a las 10 de la noche en el Rincón de la Música, Fran Rojas y David Torrico. Un espectáculo extraordinario mucho más allá de la música. Mucho más allá. Y la música es esta. O sea, que lo demás tiene que ser de traca, de traca. El 19 de este mes en el Rincón de la Música, Fran Rojas y David Torrico. Bueno, este eres solo tú. ¿En esta canción? Sí, no. Es que como no tienes auriculares no lo estás escuchando. Ah, vale. Es igual. Que los dos grabáis vuestras cosas y tenéis vuestros discos y tal. Pero que de lo que se trata, el directo como el directo, no hay nada, ¿eh? Nada. Mira, yo es que después... Al final... Escuchadnos las cosas que hacéis, que hace la gente que sabéis. Y le sona a los bajos, las baterías, las bandurrias. La zarpa, los violines, le sobra la castañuela y le sobra todo. Con vuestras guitarras y vuestras voces, vuestras manitas y vuestros zapatos. Ya está. Y la verdad que es muy agradable para un conductor, en nuestro caso, ¿no? Defender un poco nuestras canciones con la guitarra y con la voz. Es algo como bastante especial, ¿no? Porque la ropa de una banda está bien, ¿no? Pero esos conciertos así en pequeño formato, tú solo con la guitarra... El día 19, recuerdo, a las 10 de la noche, 19 de octubre, en el Rincón de la Música. Y ahora con los pitos, pipipi, pues ya sabes. Oye, ¿y cuánto tiempo lleváis, Fran Rojas? ¿Cuánto tiempo lleváis cada uno, por vuestra cuenta, cantando por esos mundos de Dios? Pues yo empecé, la primera vez que subí en escenario tenía yo 18 años. Caray. Y tengo ahora veinti... digo... Ya te probaría. Ya me había equivocado. Sí, también otro del noventa. Es que digo los que me echan. Otro del noventa. Veinti... sí, no, soy del ochenta y ocho. Yo tengo ahora treinta y seis, pues llevo dieciocho años. ¿Estás casado? Eh... sí, bueno, no, pero sí. Sí, no, pero sí. No estoy casado, pero sí. O sea, que tienes hipoteca. Sí, tengo... Tienes niñas pequeñas. Sí, tengo... Tengo mis niños... David Torrico con el agua. Tengo a mi niño Unai, de cinco añitos, y así él con un añito. Ah, que chiquitines son, somos chiquitines. ¿Y saben que papá canta por ahí, por esos mundos de Dios? Hombre, y el mayor... ¿Y te han escuchado cantar? Por supuesto. ¿Sí? Vienen a todos los conciertos, es más... ¿Y te dicen lo que piensan de verdad? No. No. No, claro. Sí, porque mi mujer les dice... Lo del parque de atracciones entra en cuestión. Mi mujer les dice, no le digáis lo que pensáis. Oye, y cuando cantas nana sacas todo ese bozarrón porque no duerme ni de coña. No, no duerme ni de coña, vamos. No, no duerme ni de coña, vamos. Lo hago en agudo. Pero será el hijo del divo, ¿no? Que saca los ojos así como un plato. Es más, el mayor, el de cinco años, hace poco estuve haciendo un concierto en Asturias y él se subió al escenario a tocar el cajón flamenco. ¿En serio? Sí. Qué maravilla. Salió una sorpresa, estaba en el público y dije, un aplauso para un aire roja. Y se quedó así un poco y se subió y estuvo tocando el cajón flamenco conmigo. Él, tío. Con cinco años. Qué maravilloso de tío. Todos tenemos nuestras esperanzas puestas a este niño. Pobres. ¿Y tú tienes hijos o así? No, no tengo. No. De momento. ¿Te has casado? Tampoco. Pues no sé ni para qué ha venido. Ya, ya, ya. Yo sí. Para dar envidia. Yo que quería ahora dar el perfil humano de los artistas. Exacto. Y claro, ¿tú tienes algún perfil humano o eres un androider general? Bueno, pues ya el hecho de ser músico yo creo que ya lo describe bastante. Eso lo dificulta todo mucho. Lo marciano ya viene junto. Oye, ¿pero ganáis la vida con esto? Eh, yo, eh, sí. De aquella manera, tal y como está la cosa, pues la verdad que esta profesión es un poquito ingrata. Pero bueno, tengo la suerte de dar clases, de trabajar en proyectos que van saliendo como guitarrista. A veces hago cosas para publicidad. Y luego siempre pues el proyecto propio que no es lo que más dinero da, obviamente. Pero ahí siempre está que regula todo lo demás. ¿Y tú, Fran? Yo no. No, para mí es un... ¿Ha visto que no rotundas? Yo no. Va de retro. Para mí... Yo no. No, para mí es un... Te ha falta sacar la listra de ajos. No, yo no, yo no. Para mí es eso, una forma de escaparme y de desconectar de todo. Y decir, bueno, pues cada mes hago un concierto y ya está. ¿Cuántas canciones más o menos has compuesto tú, Fran? Eh, pues no lo sé. No sé, tres mil, cinco mil. No, un poco más. No, no lo sé. No sé. Tendré, pues no sé, cuarenta, cincuenta. ¿Cuántas has contado, David? ¿Tú rico? Yo sí. Hace más, no mucho. Unas setenta o así. Unas setenta. Caramba. Son muchas canciones. Son muchas canciones. ¿Y tú qué llevas? No sé. Yo de... Treinta y cinco. Veintitrés. ¿Cuarenta y ocho? Hechas, más o menos. No sé, pues tendré unas cuarenta. Por ahí. Claro. ¿Y cómo elegís? Lo que ves a cantar. Todas no caben. Yo creo que depende un poco de la etapa en la que te encuentras. O sea, digamos que no... Sin darte cuenta, tú ya en el repertorio, o sea, tienes todo ahí. De esos setenta temas, por ejemplo, que tengo yo, te digo que hay cuarenta que prácticamente no hago. Son antiguos. Están... No son un poco... No están en el momento de uno, ¿no? Y sobre todo uno, yo creo, y Fran me da la razón, uno siempre suele hacer los temas más actuales. Los que acaba de hacer, los que dicen un poco más de uno en el momento presente, ¿no? ¿Y ahora que vais a cantar juntos, cómo habéis elegido el repertorio? Pues al igual que el concierto, justo antes de empezar el programa. Como siempre. Traemos la dinámica de nuestros conciertos aquí. Esta, 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 esta y esta. Sí, 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 así. Bueno. De todas maneras, también se cantan las canciones que mejor, que en ese momento más te llenen a ti. Porque hay canciones que a lo mejor te las pide la gente y tú las haces y no te llenan. Entonces, eliges siempre, pues eso, las que más te guste cantar. Beber agua, hacer gorgoritos, que en un ratito está ahí otra vez. Vale. Dando la caña. El día 19, el viernes a las 10 de la noche, en el Rincón de la Música, Fran Rojas y David Torrico, David Torrico y Fran Rojas. El orden de los factores por lo que veo. Fran Torrico, David Rojas. Fran Torrico, David Rojas. Sí, sí. Prácticamente. Fran y David. Señoras y señores. Señoras y señores, el viernes, día 19 de octubre, el viernes que viene a las 10 de la noche, en el Rincón de la Música, en la calle Yeserías, en Madrid, Metro Pirámides, en directo, Fran Rojas y David Torrico. Fran Torrico, David Torrico. Fran Torrico,, Adriana Trude, los días que ¿Cómo no imaginarme estando contigo Buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo Buscando motivos y ganas de amar? Recoger las caricias que he perdido en el viento Y volverlas a sembrar en el mismo lugar Olvidar el invierno, refugiarme en tu pelo Para disimular y volverme a quemar Recorrer la distancia que separa tu boca De este loco de atar y volver a pecar ¿Cómo no imaginarme estando contigo Buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo Buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo Buscando motivos y ganas de amar? ¿Cómo no imaginarme estando contigo Buscando motivos y ganas de amar? Buscando motivos y ganas de amar? Si lo habías visto rico, chicos sensacionales Y me servieron para melodies que tenemos todavía que disfrutaros un buen ratito, hasta las 12 de la mañana, sensacional. Fran Rojas y David Torrico, y esta mañana aquí también, en directo. Fran Rojas y David Torrico Poesías luego solo pa' ligar, es tiempo de... Hay muchos trovadores, melodiando las palabras, exigiendo con guitarras atención. Es tiempo de... Desempolva el cancionero, barrer de hojas el camino, de bostezar el infinito. Es tiempo de... De callar el emuscero, hacer añicos nuestros miedos, de trobar, de trobar. Existen escultores decorando las rotondas, con buen cobre y con buena voluntad. Proliferan directores que apapullan con sus pelis, otros te hacen nada menos que llorar. Es tiempo de... Hay muchos cantautores, melodiando las palabras, exigiendo con guitarras atención. Sucedo los olores que perfuman los paisajes, que en el mundo siempre puedes respirar. Se humilen los colores que se anclan en tus ojos para navegar. Es tiempo de... Es tiempo de... Desempolva el cancionero, barrer de hojas el camino, de bostezar el infinito. Es tiempo de... Es tiempo de... Es de callar el emuscero, hacer añicos nuestros miedos, de trobar, de trobar. Ah... Oh, 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 oh... De trobar, de trobar Toma, y no ha roto la guitarra El día 19, viernes 19 de octubre En el Rincón de la Música Fran Rojas y David Torricos Suerte, gracias chicos por vuestras canciones esta mañana Gracias a vosotros Muchos éxitos, nos vemos ahí el 19 Adiós, hasta mañana